Dos, dos magníficos, porque sabía también es magnífico, claro. Qué alegría tener dos magníficos compitiendo. Y nuevo concursante hoy en el programa, Enrique Gaia Picón. ¡Bienvenido, Enrique! Hola. Hola, 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 Enrique. Bueno, pues cuéntenos. Sabemos que viene de Andalucía. Ya hemos saludado a Enrique, tiene un acento maravilloso que me encanta. Y cuéntenos, ¿de dónde viene? Pues soy sevillano, pero trabajo en Málaga. Bueno, ¿lo lleva bien eso de ser sevillano en Málaga? Sí, sí, en coche un par de horitas, así que de arriba a abajo. Se combina bien, se combina bien. Pero trabaja en Málaga y reside también en Málaga. Sí, reside en Málaga, por cosas los fines de semana, para Sevilla. ¡Para Sevilla! Ahí está. ¿Y a qué se dedica Enrique? Pues soy auditor y controller financiero en una empresa. Juanjo, ya ves, hoy nuestro primer concursante, experto en finanzas, controller, en auditorías, en números. Y aquí, los números, siempre protagonista la calculadora. Pues siempre es importante, señor Hurtado, pues tener en la ficha, en el fichero, grandes profesionales, como los que vienen a este programa. Todos, todos, sin duda, todos, como Enrique. Mucha suerte, que vaya muy bien el programa. Muy bien, muchas gracias. Xavier Ramírez, un gran profesional de la administración. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Pero no se ha dedicado a la política, Xavier. No, no, tampoco tengo ganas de hacerlo. Como técnico, como observador. Exacto, sí. Como estudioso. Eso sí. Eso sí, le incluye a Xavier Ramírez, que hoy cumple ya 19 programas. Felicidades. Gracias. 19 programas ya de Terrassa. Y, magnífico, con 7.570 y con ganas de llegar a 8.000. Pues suerte, que vaya muy bien, que suba. Gracias. Alberto Izquierdo, hoy 12 más 1. 12 más 1, Alberto. Sí, así es. Así es, es ese número que ya sabe usted que nunca aparece en los ascensores, ni en los hoteles en Estados Unidos. Así es. Ni en muchas filas de aviones. Es de Villarreal, Castellón. Pero tiene una gran, gran vinculación con una población de Teruel que se llama... Cedrillas. Cedrillas. Sí, sí, a que tenéis muchos seguidores, entre uno de ellas, mi madre, mi madre Inés. Un beso, Inés, te quiero. Y, nada, que es un pueblo muy recomendable y seguro que están viendo el programa todo el mundo. Pues nosotros también queremos a Inés desde aquí, le enviamos muchísimos besos a todo el equipo. Gracias por seguirnos con esa gran, gran fidelidad. Y a Cedrillas. Ingeniero informático, suerte, con gran marcador, Alberto. Marcadores, todos iguales, sí. Así controlamos el programa, Enrique, así empieza. Marcadores, ya ve, todos idénticos. A ganar muchos puntos, porque Juanjo Enrique es quien va a empezar la batería de sabios. Tres minutos va a durar. Efectivamente. Tres minutitos son para usted si lo desea. Suerte, Enrique. Adelante. Ni una de ellas es la pregunta express. Atentos. Tiempo. ¿Quién es el protagonista de la obra teatral Luces de Bohemia de Ramón María del Valle Inclán? Max Estrella o Maxi Rubín? Max Estrella. Correcto. ¿Qué tipo de arco fue el preferido por los arquitectos góticos, el apuntado o el de medio punto? Apuntado. Correcto. ¿A qué familia de aves pertenece el águila y el cóndor? ¿A las prensoras o a las rapaces? Rapaces. Correcto. La rupia es la moneda oficial de varios países, entre ellos India. ¿Y cuál de estos dos, Indonesia o Egipto? Indonesia. Correcto. ¿Cuál es el hueso más pequeño del cuerpo humano que se localiza en el oído medio, el estribo o el martillo? Martillo. No es correcto. Xavier, ¿cómo se llama el triángulo que tiene iguales solamente dos ángulos y dos lados, Isosfeles o Escalero? Isosfeles. Correcto. ¿Qué equipo ha ganado más veces la Premier League, máxima categoría del fútbol de Inglaterra, llamada así desde 1992? Manchester United o Chelsea. El United. Correcto. ¿Qué detective privado protagoniza una serie de novelas de Manuel Vázquez Montalbán? ¿Guido Brunetti o Pepe Carballo? Pepe Carballo. Correcto. ¿Cuál de estos organismos del reino protista son seres unicelulares, celenterios o los protozoos? Protozoos. Correcto. ¿De qué grupo pop español es la canción Marta tiene un marcapasos? ¿De los inhumanos o de hombres G? Hombres G. Correcto. ¿Cuál es el antónimo de eufonía, la sonoridad agradable que resulta de la acerta de la combinación de los elementos acústicos de las palabras, disfonía o cacofonía? Cacofonía. Correcto. ¿Qué actriz interpretaba Aneleta en la miniserie de televisión española Cañas y Barro basada en la novela homónima de Blasco y Báñez? Victoria Vera o Victoria Abril. Victoria Vera. Correcto. ¿Cuál es el superlativo de bueno, óptimo o supremo? Supremo. No es correcto. Alberto, ¿quién es el máximo goleador de la historia de los mundiales de fútbol, Ronaldo o Closet? Closet. Correcto. ¿De qué ciudad son naturales los bilibilitanos, de Badajoz o de Calatayud? Calatayud. Correcto. ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos elegido en el siglo XX, eh? Teodor Roosevelt o William Howard Tach. Teodor Roosevelt. Correcto. ¿Qué título prometió Don Quijote a Sancho Panza si le ayudaba a conseguir sus objetivos? ¿El de gobernador o el de alcalde? Gobernador. Correcto. ¿Cómo se llamaba el genial cantaor camarón de la isla? ¿Juan Monge o José Monge? José Monge. Correcto. ¿A qué género pertenece la película de 1950 ganadora de varios Oscars, Las minas del rey Salomón? ¿A las aventuras o al musical? Aventuras. Correcto. ¿Cómo se llaman los dulces típicos de las poblaciones madrileñas de Tres Cantos y Colmenar Viejo? ¿Manolitos o Miguelitos? Manolitos. Correcto. ¿Qué ilusión óptica es debida a la reflexión total de la luz cuando atraviesa capas de aire de distinta densidad? ¿Visiones o espejismos? Espejismos. Correcto. ¿Cómo se llama el que fue el primer asteroide conocido descubierto en 1801? ¿Apolo o Ceres? Ceres. Correcto. ¿En el centro de qué actual país se encontraba la antigua región de Aram? ¿En Siria o en Israel? ¿Israel? No es correcto. Nos vamos con Enrique, pero no hay tiempo. No, pero Enrique, solo un saludo cordial. Porque se acabó el tiempo. Han pasado los tres minutos exactamente cuando daba esa respuesta incorrecta. Alberto, ¿qué ha dicho Israel? Porque la correcta era... Siria. Siria, la antigua región de Aram.